Sí, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estamos pasando por una situación muy particular con respecto al gasoil. El gasoil mayorista está un 35% más caro que el precio del surtidor. Eso hace que los consumidores mayoristas se vuelquen a los surtidores y empecemos a sentir el faltante fuertemente en la provincia de Cucuy. ¿Cómo han sido en estos últimos días? Sí, sí, en estos últimos días todos los consumidores deben haber visto que tienen que haber recorrido estaciones de servicio o que tenían cola en la carga del producto o que no tenían el producto. El gasoil va a faltar y va a faltar más si esta situación sigue continuando con estas diferencias de precio. ¿No va a haber aumento de cupo? No, no, al revés. Justamente estamos recibiendo de que el mes que viene va a haber más restricción con la entrega del gasoil, lo cual agudiza más el problema porque bien sabemos que en Cucuy empieza una época de grandes consumos. Empieza la zafra y empiezan las transportitas a necesitar el producto, empieza el mismo ingenio a necesitar el producto y bueno, no sé qué solución se le va a dar a este problema. A mí me parece que es una cosa que tiene que ser inmediata porque si no vamos a volver a tener las situaciones que ya tuvimos hace unos añitos atrás. ¿Solamente en algunas estaciones se expenden finia, por ejemplo, gasoil premium? No, yo creo que ya no hay, ya se acaban los dos productos. Ya no hay problema solamente con el gasoil, sino también con el gasoil premium porque los dos tienen la misma situación, los dos tienen ese aumento importante en el precio mayorista. ¿Ustedes no le están cobrando una adicional a quienes son los grandes consumidores? Sí, nosotros cuando les llevamos cisterna los cobramos con lo del 35% más caro. Tenemos que cobrarlo porque es lo que la petrolera impone. O sea que para el próximo mes la situación va a ser mucho más compleja. Sí, no se ve por ahora miras de soluciones. Eso es lo que desalienta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.